Hasta el próximo 30 de mayo permanecerá abierto el plazo de preinscripción de la Escuela Municipal de Música de Marchena para el curso 2015-2016. Los alumnos matriculados en el presente curso no tienen que realizar dicha solicitud. Las modalidades ofertadas son las siguientes, música y movimiento para niños de entre 4 y 7 años y a partir de los 8 años, aprendizajes de algunos de los siguientes instrumentos también para adultos, violín, viola, piano, piano moderno, guitarra, guitarra eléctrica, clarinete, saxofón, flauta travesera, tuba, bombardino, trombón, trompeta y trompa. Las prescripciones se pueden realizar en la escuela situada en el edificio de San Jerónimo en horario de tarde de lunes a jueves de 5 a 7 o por las mañanas los miércoles de 10 a 2. ¿Recuerden? El plazo finaliza el próximo día 30 de mayo. Por otro lado, la banda María Santísima de la Palma ha anunciado que pondrá en marcha su aula de música durante la primera quincena de mayo, por lo que lo hacen extensible a todos los que estén interesados para que se pasen por su local de ensayo situado en el polígono industrial Camino Hondo en la calle Carpintería número 4, los lunes y miércoles a partir de las 8 y media de la tarde.